Jorge Glem, cuatrista venezolano nos acompaña No viene mucho a Miami, o si vienes mucho y no me avisas Si, algo así Pero aquí está bienvenido Jorge Muchas gracias Que chévere tenerte por aquí en A Lo Buenas Noches Se va a presentar, para que lo sepan de una vez En, ya se me ha perdido Open Stage en Coral Gables, eso va a ser el jueves Y en Boca Ratón En Boca Black Box Y las entradas para Boca Black Box En la misma página de ese local Y las de Open Stage en Ticket Plate Para que lo vayan a ver, porque vale la pena Definitivamente vale la pena ¿Cuál es el repertorio que vas a estar compartiendo allí? En todo caso Tú salito, vas a tener una banda No, voy a estar con César Orozco Que es un super pianista cubano-venezolano Y bueno, la idea es mostrar un poco de la música Que a nosotros nos gusta, pero con versiones De todo tipo, cosas venezolanas Hay temas de Sting Temas de Tierra, Viento y Fuego Juan Luis Guerra Es bien divertido Y bueno, utilizamos un poco César hace todo el trabajo de los bajos Y yo hago más percusión Y melodías Entonces es muy chévere ¿Cómo suena Sting en el 4? ¿Suena? Me hace falta César Pero Un poquito ¿Qué increíble? Oye, por supuesto que te tengo aquí Y el país está en una circunstancia Que tú no desconoces La tienes la información de primera mano En profundidad Y siendo joven Talento Que brilla a donde va Y que además siempre nos recuerda Tú eres como una Cable a tierra Constante Con lo nuestro ¿Qué le dices a Venezuela? ¿Cuál es tu mensaje permanente para el país? No importa cuán lejos estés Sí, bueno Justamente Mi propósito Y siento que mi responsabilidad Es llevar el 4 La música venezolana A cada sitio donde voy Hacer así como un sacudón a la gente Y decirle que hay cosas hermosísimas En nuestro país Que no podemos olvidar Y mucha gente dice Ya perdimos el país Ya es eso así Que nosotros estamos afuera Y justamente La idea es que sepan Que venimos de un país maravilloso De un sitio increíble Con una tradición hermosísima Así que no podemos dejar Que eso se pierda Eso es de nosotros Así es Es de nosotros La mejor frase Recuerden que va a estar Jorge Glem En Open Stage En Coral Gables Este jueves Y va a estar en Boca Ratón En Boca Black Box Las entradas en esa página Y las de Open Stage En Ticket Plate Si dependiera de ti Venderle al mundo O hablarle al mundo De Venezuela A través de una melodía ¿Cuál tocarías? Uy, tocaría Así les digo chavo mundo Pero nos vamos con Jorge De nada a través de esa página ¿Qué más Garden! O ¿Qué más probability hocié? Gracias por ver el video